Se presentó el libro del Tata Martino, El Tata, de Crack Remolón a técnico del seleccionado nacional, Lucas Vita Antonio y Vanessa Valenti, compañeros del diario La Capital. Bueno, nos cuentan de qué se trata entonces este libro del Tata. Contar la historia del Tata, desde sus inicios en el barrio, jugando en el potrero de la esquina, hasta, bueno, después su paso hacia el fútbol profesional, primero en el Babi de Newell's, después ya en Newell's, como, digamos, profesional, y bueno, y después repasar toda su carrera de entrenador, pero además quisimos contar otras historias. Bueno, a mí lo que me llamó mucho la atención fueron sus convicciones, realmente muy fuertes, digamos, los ejes sobre los que él basa su vida y no los negocia bajo ninguna cuestión, digamos, y bueno, se mantiene firme en eso, además su pilar fundamental siempre es la familia, el fútbol no es lo más importante para él, por ahí, contrariamente a lo que nosotros podríamos creer, porque vive del fútbol, pero no, y bueno, tiene una serie de valores que pregona todo el tiempo y con los que se mueve, ya sea dentro del ámbito futbolístico o fuera de él. Un Tata que no es el entrenador, que no es el exjugador, sino un Tata muy humano, un Tata que le gusta leer muchas novelas de suspenso, novelas policiales, un Tata que no cambia nada por ir a comer un asado con sus amigos, un Tata que le gusta seguir haciendo su vida social, que no se recluye ante la fama, y un Tata que siempre tiene los mismos amigos que tenía desde la infancia, que le fue sumando, pero que sigue teniendo un círculo íntimo muy blindado, que lo cuida, que lo protege y que, bueno, que le da la fuerza para encarar sus proyectos. ¡Gracias! ¡Gracias!